Tierra cálida de piel canela, dos ríos bañan tus campos y valles El guayabal y el boquerón, testigos vivos de esta creación De gente linda por doquier, la alegría tatuada en su piel Con trabajo digno y esperanzador, Catamayo es tierra del eterno sol Catamayo, lleno de mujeres bellas Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color Catamayo es la tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón Catamayo, lleno de mujeres bellas Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color Catamayo es la tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón Catamayo Voy caminando, despacio admirando, el parque central me recibe a mi La iglesia y la cruz, se miran de frente, todo es diferente, aquí soy feliz De muchos lugares, visitan mi tierra, gente enamorada de esta región Prueban la asesina y hacen turismo, aquí en Catamayo todo es diversión Catamayo, lleno de mujeres bellas Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color Catamayo es la tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón Catamayo, lleno de mujeres bellas Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color Catamayo es la tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón Catamayo, me siento feliz aquí Catamayo, aquí yo quiero que te ame Catamayo, la ciudad del eterno sol